Hoy, 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 va a llover, hoy, a ver, que quieres ver, hoy, 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 siéntate, mira la lluvia, ahorita va a llover, A ver, a ver, que quieres ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Aire! 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 ¡Siéntate! ¡No! ¡Si! Porque te caes! ¡No! ¡Te vas a caer! ¡No!